hola tanto peyer bueno amigos quien ya está haciendo los desafíos acá en xd race bueno saben bien que las pegatinas se van desbloqueando según vayas jugando siempre que hay un minijuego o cualquier evento de la actualización sin embargo amigos quiero que noten este desafío que está bastante interesante que ya muchos ya han logrado y es el de obtener 15 veces ganando el primer lugar el primer puesto en las carreras de xd race hay las posibilidades de que ganando la quinceava vez te den este vehículo que es el card que aparece en la imagen promocional al entrar el juego ya vieron que hay dos cards bueno el que te ofrecen de base y este azul más clarito que es el que puedes ganar completando el desafío ganando 15 veces bueno yo ya llevo 14 amigos me falta uno vamos a jugar para tratar de ganar este vehículo este card que está bastante fantástico pues bueno amigos ya estamos aquí y a punto de comenzar la carrera vamos a ver si podemos ganar este card y desbloqueamos esta pegatina y el vehículo vamos ok con cuidado hay que tirar una trampa tenemos una posibilidad una bomba ok ahí vamos vamos a salir wow my god ok y agarramos otra vez el control aquí y a ver que nos sale de esta opción una mancha vamos a tirar este fango si te freno un montón siempre ha sido este fango engorroso que ha salido en las actualizaciones oh my god salgo y si me caí me rescata el drone vamos a ver si nos incorporamos vamos a tirar una trampa para que nos alcance hasta ahorita vamos en la primera posición vamos a ir por aquí y a ver si podemos lograr obtener si ya agarramos otro cofre con estas trampas especiales vamos a tirarla y a ver si no nos salimos vamos a ver si logramos este primer lugar con este vehículo ya estamos a punto de finalizar estamos en las partes finales después de cruzar esta parte me están pisando los talones vamos a ver y estamos a punto de llegar y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y hemos llegado en primer lugar si vamos a desbloquear este vehículo vamos a ver ok las monedas y estamos ya como primer lugar como ganadores esta quinceava vez esta quinceava carrera que hemos logrado ganar así que vamos por nuestro vehículo acá ya estamos miren ya tenemos la pegatina ya nos dijeron que ya tenemos desbloqueada y hemos acá veloz como un rayo el desafío ya tenemos vamos a recibirlo y aquí está amigos nuestro veloz como un rayo nuestro kart donde obtuvimos el primer puesto de la carrera 15 veces y aquí está el vehículo está genial está cool vamos a ver ahora vamos a ver en nuestro catálogo de vehículos para ver si lo tenemos y obviamente este ya lo podemos elegir para jugar así que aquí está amigos miren esto está bonito miren cambia de color ya lo vieron de tira rosa tira azul estornasol y pues es prácticamente como el que nos dan en el juego y también como el que se vendió en halloween este verde que tira fango igual está cool bueno está bastante genial esto amigos hay que jugar y ganar 15 veces para poder obtener este increíble car que fue de manera gratuita en este en esta misión que se otorgó por parte del juego está cool amigos yo creo que si vale la pena jugar y tratar de ganar para obtenerlo pues bueno está genial esto el juego está realmente divertido y lo curioso acá es que podemos ir variando los vehículos que tengamos para poder ganar y sacar nuestro mejor tiempo y divertirse acá en pkxd así que amigos si les gustó el vídeo pues denle like suscríbase y activen la campanita para que sigan ganando más vídeos como este nos vemos y juegan amigos hasta la próxima